¿Cómo están? Bienvenidos, estamos iniciando una edición especial de nuestra sección hoja de té en donde vamos a estar conversando con Aurora Alquinta sobre su proyecto, sus cosas más importantes, más inmediatas así es que estamos esperando a los muchachos que se nos unan y en la conversación Saludos, Chanco. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, Tuga. ¿Cómo estás, Tuko? ¿Cómo va? Bien, 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 gracias. Qué bueno. Ahí está. ¿Cómo estás? Caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien. Bien, bien, gracias. Al tiro, mira, nos llegó al tiro. Tengo una capa. Ah, bueno. Hola, Aurora. ¿Cómo estás? Hola, Aurora. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Sí. ¡La mano, por fin! Sí, bueno. Nos estás escuchando bien, ¿no? Nos juntamos a fines de febrero del 2021. ¡Guau! Cuando tuvimos esa doble jornada, sí. ¿Cómo ha estado Aurora? ¿Cómo está la cosa por allá? Está bien la cosa. Intenso, ¿no? Sí, súper intenso. Sí. Súper intenso y la salida a la tumba ha sido bien agitada. Así que, así que eso. Revolviendo a la vida. Sí. Bueno, te agradecemos, Aurora, por estar con nosotros. Sabemos que estás en París en este momento y son medianoche. Sí. Medianoche en París, como dice la película. Exactamente. Así que, sí. Y, bueno, me imagino que tienes que hablar bajito para no molestar a los vecinos. Exactamente. No, está igual, está bien. Ya. Ya, pues, bueno. Yo no sé si tú conocías, digamos, cara a cara a Tuga o a Fabiana. Fabiana, me imagino. A Tuga, no sé. Bueno, ahora nos estás conociendo más bien hoy en directo todo. Exactamente. O sea, a todos. No, se ve pues solamente audio. ¿Son de uno más o hay más? Está Jice. ¿Dónde está Jice? Yo la veo. Nuestro equipo aquí, nuestro grupo de trabajo está Jice. Jice no pudo participar en este fin de semana en los directos. Está con compromiso. Ya. Pero ella está directamente participando en la entrevista a los artistas anteriores. Así es que estamos con equipo... Ahí les presento a Cristóbal, mi hijo. Cristóbal. Saludos, Cristóbal. Hola, ¿cómo estás? Estoy en... Buenas tardes, Cristóbal. Estamos en directo. Sí. No lo puedes escuchar porque tengo la... Ah, está con los audíferos. Ah, bueno. Ya. Entonces tenemos que hacer solamente... Señale a mi... 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 Ya. ¿Qué edad tiene Cristóbal? Eh, va a cumplir el viernes. El viernes va a cumplir diecisiete. Diecisiete. Sí. Guau. Él es mi... Mi conchito. Se fue corriendo. Oye, ¿y va a haber carretes? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a celebrar? Vamos a hacer empanadas. Para celebrar. Ah, miércale. Miércale, buena. ¿Alcanzamos a llegar? Qué más, qué más. Con unas cinco o seis escalas se puede. Claro. Es un chiste. Bueno, Aurora. Una vez más, darte la bienvenida. Qué rico que estés conversando con nosotros. Y para nosotros como Paneo Army, como equipo, estamos súper contentos de que nos pueda acompañar en esta oportunidad. Y para que conversemos sobre las cosas que estás haciendo, lo que viene más adelante, todo lo que ha ocurrido este último tiempo contigo, con tu carrera como Aurora en el submestizo, que para nosotros es reinteresante en realidad. Y bueno, partir justamente, ¿en qué momento te estamos pillando? ¿Cómo están las cosas contigo por allá, laboralmente, profesionalmente? Bueno, estamos preparando una gira para el verano europeo. Una gira con el submestizo y que ha sido bien, bien intensa toda la preparación. Porque han pasado muchas cosas y todo se está dando por milagro. Siempre es bueno tener milagro en la vida. Sí. Y entonces tenemos siete conciertos aquí en París, suburbios, o sea, región y la última fecha en Palma de Mallorca. En España, sí. En España, y bueno, estamos esperando, los músicos van a llegar, los músicos del submestizo van a llegar el 24 de junio. De ahí vamos a tener una semana intensa de ensayos. Y de ahí empezamos el primer concierto. Buena. Bueno, va a ser súper intenso entonces. Va a ser, muy bien. Sí. Oye, Aurora, puedes ir contándonos con la jueza, justamente ya que nos estás mencionando el tema de la gira propiamente tal. Cuéntanos sobre los lugares y fechas que van a ser las presentaciones, para ir sabiendo más o menos de qué se trata, cuál es el perfil de los lugares, si va a haber festivales o van a ser en sala. Mira, el primer concierto va a ser el 3 de julio en un festival que se llama Ganguet du Monde, que es un concepto de un festival en una comuna donde históricamente hay gente de como de no sé cuántas nacionalidades distintas, algo como 50, más de 50 nacionalidades distintas. Y la gangueti es un concepto francés de lugares al borde del río, donde se instalan lugares con música en vivo y gente que va a bailar. ¿Río Sena? Sí, o sea, del Sena o de otros ríos. La Marne también y Le Son. O sea, varios ríos. Es algo bastante típico del siglo XVIII, de la época de Monet, de todos esos cuadros. Y ese festival es un festival bastante nuevo, creo que está ya tomando cierta importancia y es un súper festival de música del mundo. Y entonces vamos a empezar con ese concierto el domingo 3 de julio allá en Corbellezón. Después vamos a tocar el 6 en un bote en el Sena, en París, el 6 de julio. Después el 8 de julio vamos a tocar en un club de jazz que se llama Le Barbillon, que era antiguamente uno de los cines más antiguos de París, que se transformó en un club de jazz. Es un lugar bastante particular, una escena bastante pequeña, en realidad la sala es como de 100 personas, pero que tiene una programación súper buena, súper interesante a nivel de jazz y de música del mundo. Después vamos a tocar, posiblemente, todavía no está confirmado, pero quizás en la Rue de Tanú, un festival que se organiza en Ibris-sur-Cerno, una comuna que está aquí al lado, cerca de mi casa. Yo vivo en el barrio chino de París. Y después vamos a tocar el 13 de julio en otro bote, en el norte de París. Y el 15 de julio nos vamos a tocar a Palma de Mallorca. A Palma de Mallorca, así es. ¿Quién vive en Palma de Mallorca? Vamos a conocer, por fin, al loco. ¡Al personaje! Llegará, no haya ninguna tormenta. Imagínate que tenga un compromiso y no pueda ir al concierto ese día, sería súper chistoso. O sea, no sé si chistoso, pero es factible. Sí, hasta la tormenta especial. Todo es posible, créeme que todo es posible. Es el fin de semana, ¿no? Sí. Viernes. No, es viernes, la viernes 15 de julio. Capaz que viaje para Chile en esa época. Todo es posible, con él todo es posible. Todo es posible. Oye, ahora que estamos hablando acá, Aurora, y gusto de nuevo saludarte, te quiero comentar un poco de este programa, que es un programa bien espontáneo, no tan estructurado, no pauteado. Eso es lo bonito. Ah, eso lo tenía que decir después. Bueno, pero quería hacerte un par de consultas, que acá Tuko nos estuvo ayudando un poco, bastante, diría yo, con las consultas que tenemos que hacerte, justamente, tiene que ver con este, digamos así, gira que vas a hacer este 2022. Dios, pero primero que tú mencionaste a los músicos. ¿De dónde vienen los músicos? ¿De dónde vienen los músicos? ¿Cómo fue su conformación? ¿Cómo se eligieron? ¿Y cómo fue la musicalidad que salió posterior a la grabación tuya? Mira, la verdad es que, en realidad, yo los elegí. Bueno, yo los elegí, lo que pasa es que fue un encuentro, cuando fui a Chile en el 2016, conversando con mi primo, que es uno de los músicos, José Villegas. Le cuento que mi sueño en la vida era ir a Lima a grabar con músicos peruanos, y, obvio, claro, cada uno su sueño. Y entonces él me dice, pucha, pero yo te lo hago acá, en mi estudio, en la casa. Y yo le dije, ¿en serio? Y ahí él llamó músicos que él conocía, de los cuales estaban Mario Troncoso y Sebastián Gárete, y habían otros músicos más. Y con ellos, en realidad, empezó esa aventura en el 2016. Después yo volví a Chile en el 2018, y ahí quise que grabáramos dos temas, así como en un estudio, así algo un poquito más producido. Y ahí conocimos a Juan Pablo Escares. Y todos esos encuentros fueron encuentros que para mí fueron muy fuertes, porque a mí, bueno, desde el 2000, o incluso, no, yo creo que empecé en el 99, en 1999, aquí en París empecé a cantar en un espectáculo, que era un espectáculo homenaje a Chabuca Granda, y fue para mí un enamoramiento total con esa música, y había quedado con esas ganas de seguir cantando ese tipo de música, ¿ves? Pero es muy complicado en París, porque ahora se están dando más grupos que tocan música afroperuana, pero en la época no era fácil para nada encontrar eso, y yo tampoco quería hacer una música completamente tradicional, ¿ves? No soy peruana tampoco. Y lo bueno con estos chiquillos es que, siendo chilenos, tienen otra manera de acercarse a esa música, y el sonido que encontramos con esa formación era exactamente el sonido que a mí me gustaba, ¿ves? Tiene como esa elegancia de Susana Vaca sin tampoco ser de Susana Vaca, ¿ves? Tiene como un sonido particular, pero con esa elegancia que era lo que me interesaba a mí. Sí. Y por eso, cuando encontré ese sonido con esos músicos, me dieron ganas de hacerlo con ellos, pero verdad que es un proyecto muy loco, porque yo vivo en Francia, y todo el mundo me dice, pucha, es muy complicado tocar con músicos de otro país, y es más, ¿por qué no haces algo con los de acá? Habría sido mucho más fácil. Mucho más fácil y más lógico también, pero yo no, es como en el amor, esas cosas no tienen nada que ver con la lógica, y va más bien con lo que uno siente, y la verdad es que más encima yo soy súper porfiado, y cuando alguien me dice que algo es imposible, como que me dan más ganas todavía de irme en la contra. Soy un poco contrera, lo reconozco. Y eso de que no se puede es algo que no me cae. No está en ti, no está en ti. Si yo quiero algo y me doy los medios de hacerlo, se hace nomás, es así. Y es lo que hicimos en el 2019, con la primera gira, en la cual grabamos el disco, esa fue también una gira muy intensa, y el proyecto ahora es hacer como una gira de salida de discos acá en Europa. Mi proyecto también es de ir a Chile en febrero del 2023, febrero-marzo, y ahí empezar a preparar el segundo disco, que sería un disco ahí de temas nuestros. El primer disco fue un disco de tributo, de homenaje, y porque era mucho más complicado empezar a seguir con la distancia, con un disco propio, era demasiado complicado. Entonces ahora que el proyecto se está instalando, que encontramos un sonido, el proyecto es seguir adelante y escribir las canciones. Ya tenemos una primera canción que mandé a Mario, que es el director artístico, y de ahí vamos a ir avanzando para musicalizarlo, o sea, musicalizarlo para arreglarlo, más bien, y seguir escribiendo. Eso. Oye, Aurora, para seguir un poco la consulta, y antes de sacarte, o sea, que salgas a caminar por la cintura cósmica del sur, en el estudio, en el estudio, ¿quién fue, o sea, primero la producción? ¿Dónde lo grabaste? ¿Cómo se te ocurrió, por ejemplo, tú tenías la parte musical acá en la cabeza, o te ayudaste con algún músico, mira, quiero sacar este tema, medio landó, etcétera? Sí, lo que pasa es que, claro, Mario, Mario Troncoso, el bajista, que es el director artístico, del disco, él, se encarga de los arreglos, pero la producción la hace Juan Pablo justamente cuando fuimos a su estudio y cuando grabamos con él, el sonido era exactamente, precisamente el que quería. Entonces, esa producción con los arreglos de Mario y también con el sonido de los músicos, porque el sonido propio de cada uno, forma parte, se crea justamente todo ese mundo que es el que yo quería, hacia el cual yo quería ir, en realidad. Entonces, se da con esos músicos, con el talento de cada uno, cada uno aporta algo, en realidad. Por eso se tiene que hacer con ellos y no con otros, porque es con ellos que subió la salsa, la crema. Para el sonido original. Y como dices tú, Aurora, es un proyecto súper loco, finalmente, ¿no? Porque, evidentemente, los músicos se conocen entre ellos, pero no es que necesariamente están tocando día a día. Sí, pero ellos tendrán en este intertanto sus propios proyectos donde no necesariamente están juntos. Exactamente. Es como tener un club de fútbol entre los clubes profesionales y de repente hacer una selección nacional, es más o menos la misma cosa. y tiene que darse la cosa, pero para lo que yo estaba buscando se da exactamente así y con ellos. Y eso es lo que la gente no entiende porque siempre le ponen un nombre y piensan que soy yo, yo cantando y puede ser cualquiera, pero no es así, somos un grupo. Ese es el concepto que es más difícil de entender, sobre todo, claro, cuando nos estamos viviendo en el mismo país, pero nosotros somos un grupo y se llama Aurora en el Sol Mestizo porque fue así, pero somos un grupo, yo no lo pienso y yo también canto en otros grupos, ¿ves? Que son muy, mi grupo de salsas femeninas son mis hermanas, es algo muy fuerte para mí, muy importante que va a existir siempre, pero este es otro proyecto, es un proyecto más personal, más de la música que son más mis raíces, a mí me encanta la salsa, me encanta bailar salsa, me encanta cantar salsa, pero es algo más festivo, es algo más de energía y en este proyecto es un proyecto más íntimo y que va mejor también porque yo tengo una voz grave que tampoco es tan fácil de, mi voz no es tampoco tan obvia, ¿cachai? Entonces, este registro como que me pone tiene la voz más en valor y me gusta cantar con guitarra, con la salsa, tú cantas con piano, con muchos instrumentos y ese calor de las guitarras es algo que siempre me ha encantado cuando las guitarras tocan con punteos, con colores, a mí me mata eso, me encanta. Claro. Y como dato, como dato, ingresó también acá en el chat esta fresa parra, así que saludos a fresa. Sí, la fresa va a llegar también, va a estar, va a estar acá, llega creo que el 27 de junio, así que va a estar todo pasando acá, estoy súper contenta. Qué bueno, qué bueno. Sí, Aurora, justamente estabas mencionando a los muchachos, yo sé personalmente digamos que la banda es tan importante como tu persona digamos dentro de todo este proyecto musical. Entonces, ¿qué te parece si vamos mencionando a los muchachos? Porque la gente para que conozca a los integrantes que son re importantes. Vamos a tener incluso una, porque se está agrandando la familia y entonces de los músicos que grabaron en el disco incluso la familia se está agrandando con uno de los artistas invitados en el disco que está acá en París. Entonces, los músicos son, ¿cómo lo voy a decir? Por orden, por las guitarras, vamos a empezar con la guitarra acústica que es mi primo José Antonio Villegas, o sea, perdón, José Villegas, en la familia se le dice José Antonio pero es José Villegas. La otra guitarra es la guitarra eléctrica con Juan Pablo, Escares. El bajo es, y la dirección, bueno, la producción también es Juan Pablo Escares, la dirección artística y bajo Baby Bass es Mario Troncoso. El, 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 Gárate y ahora vamos a hacer la gira aquí y estamos súper contentos porque se, 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 se agrandó la familia y vamos a tocar aquí con Sebastián Quesada y, y yo. ¿Y quién es Sebastián Quesada? Cuéntanos. Ay, que Sebastián Quesada todo el mundo lo conoce, pues sí, es el hijo, el hijo de su padre, de los Kila y es un, un muy gran músico y, y él, que también conoce muy bien la música afrocubana, la, la, la música, conoce realmente muy bien esa música y también conoce muy bien los, los otros ritmos latinoamericanos, entonces tiene también todo un aporte también con los batá, con, con toda esa cultura, va a ser, va a ser un, una muy buena, un aporte muy, muy bueno que, que va a, a traernos. Bueno, sumado a, a toda la, la banda, los muchachos, que también, eh, existe una, una incrustación que no es menor y es bien potente con, con el primer disco, con, eh, Florian Pellissier. Sí, el, el Florian es un muy gran amigo mío y un, un músico increíble, pero es tan increíble que él está de gira con Iggy Pop. Lo invité también mire, con Iggy Pop, con Iggy Pop y está de superestar, o sea, ya no tiene ni una fecha posible, eh, casi, podríamos habernos cruzado para la fecha en, en Palma, él está en Barcelona, pero no, 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 toca el mismo día, él está en una gira monstruosa, que, o sea, toca todos los días, entonces no, no, no va a ser posible, pero me habría encantado también tenerlo. Mira, ¿sabes qué? Seamos locos y tratemos de, de, de traerlo a Chile cuando vayamos a hacer una gira ya en febrero o marzo con Sebastián en Quesada también, que lleguemos los tres de París, sería, sería fabuloso. Sí, fabuloso. Oye, Aurora, y yo me imagino que mentalmente este proyecto se venía madurando casi desde la salida del disco, pero algo tiene que haber afectado como nos afectó a todo este tema de la pandemia, ¿no? Por supuesto, sobre todo en Chile, porque en Chile están mucho más severos con ese tema, están mucho más, tienen mucho más limitaciones, tienen mucho más restricciones, aquí en PonteTour ya en el metro, o sea, la mascarilla no se usa en ninguna parte, el, el PAS vaccinal ya tampoco lo, no se usa acá, si no estás vacunado vas al restaurante, vas a todo, o sea, ya no hay más limitaciones acá, es más simple, es más simple aquí en, en, en Europa, y, y claro, y lo, y no se podía salir de Chile, no se podía entrar a Chile, estaba, estaba muy complicado. ¿Verdad que tú del 2018 que no vienes para acá? Sí. ¿Del 2018 que no, no visitas? Oye, tú estás mencionando que va a ir en el 2019 pero no se pudo, claro. Pero ahora que vas a hacer la gira no, no te va a dar un pasito al costadito como para ir a Perú, así como digo, así por ser. Mira, lo que pasa es que yo tendría como tres semanas para hacer todo, para ver la familia, para ensayar y hacer la gira, así que si se puede, vamos, pero va a ser intenso. Tenemos un bombo disponible en Lima. Nominado los Grammys de bombo. Es que la Aurora no sabe, yo no le he contado, así que cuéntale. No, vi la foto, vi la foto. Ah, sí, 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 igual algo, algo cacho, o sea, igual trato de, estuve muy perdida. Y los dos estamos pendientes, Aurora, porque a ti también te quedó pendiente algo, el Manu, y a mí todavía me está debiendo otra cosa también. A ti quedó que un salud de alguien, de una persona X y a mí también. A ver, espérate, estoy un poco amnésica, ¿le debo a quién? Manuel García. No, Manuel García te debe a ti, que tú cuando lo viste, ¿te acuerdas? Y sobre todo me debe su número, porque no tengo su número, no me puedo comunicar con él, todavía no puedo comunicarme con él, así que aprovecho para pasar el mensaje. Yo te lo paso ahí. No, pero yo, como te decía yo, bueno, esa es la cosa del bombo, que fue una improvisación de Manuel García, que me invitó al escenario, que me tocó hacer el ridículo delante de él, y para dar más remate, que en una canción de Violeta Parra, el tipo termina cantando, pidiendo las palmas, y se va del escenario, y yo quedo con el bombo en el escenario, al medio, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde se termina? Bueno, yo lo que te iba a consultar, si te pasas por acá, por Perú, te iba a presentar una gran amiga, que tú admiras bastante. Susana, no me digas eso, no me digas eso, por favor. Sí, ya te lo dije, ya te lo dije, así que tienes que puro venir, No, sí, me encantaría, me encantaría. Bueno, este, lo doy y pase acá a mi compañero. Ya, sí, sí, bueno, bien valía la pena mencionar la anécdota, porque sí, nosotros nos hemos festinado harto con el tema, pero, pero, en estricto rigor, que Fabián haya podido tocar el bombo en el escenario con Manuel García, ha sido, ha sido un tremendo momento para él, me imagino yo, y claro, para nosotros también ha sido una, una súper interesante anécdota. Entonces, siempre, digamos que no, ni tan positiva, ni tan positiva, porque me maté los nervios, porque no estaba preparado para, pero, a mí me dijo, consígueme un bombo, pero nunca dijo, tócalo. sabes que es mejor, porque si hubiese estado preparado, te habrías estresado mucho más, te lo digo él. Nunca habrías estado preparado. No habrías llegado, incluso no habrías llegado, no habrías ido, no encontré ningún bombo, chao, no tengo, falsificado médico, falsificado médico, y no voy, no vas. Sí, a veces más vale, a veces más vale no estar preparado. Ya. Oye, Aurora, quiero volver un poco atrás con respecto justamente a lo que estabas mencionando antes de lo de Lima, que tiene que ver con el tiempo que ha pasado que no has venido a Chile, y la relación con la famosa pandemia que nos afectó a todos de una manera bien particular, bien potente, algunos más, otros menos, pero que nadie puede quedar indiferente a ese fenómeno que ocurrió, y que básicamente apareció, además en el momento justo que tú estabas haciendo todo este proyecto de juntarte con los muchachos, con los músicos, de lanzar tu disco, y en una pandemia entre medio, las posibilidades de venir a Chile que eran prácticamente imposibles, cómo fue el tener que lidiar con eso justamente en un periodo donde tú querías hacer cosas y las condiciones no se dan. No, para serte franca, para serte totalmente franca, la pandemia finalmente no ha afectado tanto el proyecto, porque entre el momento que grabamos el disco, al momento que salió el disco, había todo un aspecto financiero que había que solucionar, y finalmente era el momento perfecto para ocuparse el disco porque no se podía tocar, no se podía viajar, entonces era el momento perfecto para estar en eso. Y había mucho trámite que hacer, y fueron trámites muy largos, y finalmente se dio, o sea, de mi punto de vista se dio perfectamente bien, y con calma, con calma. Había que tomárselo con calma, ¿no? Ya. Pero igual te imagino yo te complicó mucho con respecto a... Sí, a mí me afectó más a nivel familiar, porque yo tenía pasajes para ir a ver a mi familia a Chile, y no pude. Y ahora, bueno, mi abuela no está muy bien, y no sé si la alcanzaré a ver en febrero, entonces me afectó más a nivel personal, que a nivel artístico. Bueno, sí, un factor importante ese. Pero nosotros estamos, lo conversamos con los artistas anteriores que hemos estado conversando, y con ellos quedamos como en el fondo, estamos relativamente de acuerdo en que se ve alguna luz de esperanza, porque se están abriendo ya los caminos, las puertas, los conciertos, que aparece una cierta normalidad, a pesar de que de repente amenazan con que viene, tú sabes que en Chile hay una cosa súper estricta, tenemos que salir con mascarilla, tenemos que estar ahí todavía mostrando unos pases de movilidad, que si no nos dejan entrar con ese pase, no podemos hacer nuestros trámites. pero que se vislumbra una posible normalidad, que la cantidad de conciertos está aumentando en los artistas, que todo esto viene finalmente a mostrarnos una luz al final del túnel, que podría ser el inicio, digamos, de una etapa bien fructífera. ¿Tú estás de acuerdo con esa apreciación? Desde la mirada francesa, digamos que las cosas están mucho más liberadas allá. Sí, bueno, desde el punto de vista de acá, lo que yo veo a mi nivel es que los músicos y los artistas de aquí, en Francia, sobre todo en Francia, hay un estatuto para los artistas, para los técnicos, para toda la gente que vive el espectáculo, y tuvieron ayuda. Ha sido duro, ha sido muy duro también para la gente aquí, pero tienen ayuda, han tenido estatuto, han tenido recursos. Menos, mucho menos que lo normal, pero han tenido recursos. De lo que yo veo acá, es que los músicos en Chile no tenían nada. No tenían nada, no podían trabajar, no tenían ingresos. Entonces, esa situación ha sido mucho más crítica. Y me imagino que en los otros países del mundo, donde los artistas no tienen esa, los artistas y todos los técnicos, toda la gente que vive del espectáculo, o del arte en realidad, porque también tiene que ver con el cine, con otros ámbitos, me imagino que la situación ha sido completamente distinta para toda esa gente. Gente que ha tenido que cambiar de trabajo. Porque si no, no conmigo. Es dedicarse a otra cosa. ¿Entiendes? Y cuando tienes familia, cuando tienes hijos, no hay excusa. A fin del mes tienes que alimentar y tener un techo para tu familia. Entonces, es súper duro. Súper duro. Aquí ha sido menos... El artista, inclusive, se pudo defender reinventándose con estos conciertos, digamos, los virtuales. Pero también la música rodeaba también a otras profesiones como en la misma producción. Los productores no tenían que hacer... Exactamente. Y los técnicos. Todos. Los técnicos, claro. Terrible. Yo sé que aquí en Francia, ponte tú, lo que yo vi es que el cine, los rodajes de cine seguían. Porque son equipos que estaban todos con test, con mascarilla, o sea, tenían condiciones. Entonces, ellos seguían trabajando, ¿ves? Porque se podía. No es... El teatro no se podía porque hay público, pero el cine era distinto porque era solamente la gente que trabaja en el proyecto. Entonces, yo vi que había... que se seguía filmando. Eso lo vi, de mis ojos, con mis propios ojos. Pero te digo que Francia es un país increíble por toda la cobertura social. Es un país... O sea, no hay muchos países que funcionan como Francia, entonces, yo vivo acá. Entonces, no puedo ver la... O sea, no puedo imaginar la intensidad de lo que ha podido ser en países donde no hay todo eso. aquí, ponte tú, tú no pagas por ningún test, tú no pagas por nada, no pagas. Yo ahora, ponte tú, me operaron, no pagué nada, nada. Este país es así. Entonces, hay una cobertura social que te permite no preocuparte por... O sea, tú te preocupas por la salud, te puedes preocupar por lo que te está pasando, pero no hay esa angustia económica. ¿Entiendes? Te preocupas solamente por las cosas, digamos, lo que te está pasando, pero no te tienes que estar preocupando porque no estás ganando plata, porque tienes que pagar la clínica, todas esas cosas no son las mismas temáticas acá. Necesidades. Necesidades. Acá tienes algo que te... Tienes un estado que te protege un mínimo. ¿Entiendes? otro planeta. Entonces... La necesidad es básica de estar cubierta en Francia, ya sea el estudio... Y por eso no entiendo que tanta gente esté rechazando los nuevos proyectos que la nueva constitución. En Chile es un país tan injusto que esas cosas no pueden seguir así. Y no entiendo que haya tanta gente que rechace, que no esté justamente motivado en cambiar todo eso y en tener un país que te... Eso sí, en Francia se paga mucho impuesto. Sí. Pero los impuestos son para eso, ¿entiendes? Tú pagas mucho impuesto acá en Francia, pero por lo menos tienes eso. Entonces, claro, ustedes no están acostumbrados a pagar tanto impuesto, hay gente que no quiere pagar impuesto, pero el impuesto es la solidaridad en un país. ¿Entiendes? Es la base de la solidaridad en un país. Entonces, hay que pagar impuesto y cuesta y ganas y mucho menos, pero tus hijos van a la universidad, van al colegio, cuando te pasa algo tienes la salud, cuando estás cesante también tienes algo que no te quedas apotopelado. O sea, eso se paga y eso se paga con impuestos y para eso tienen que seguir los impuestos, para tener un país más justo, un país que te proteja. Exacto. Entonces, todo eso es un sistema que claro, que en Chile hay gente que quiere eso, pero que no quiere pagar impuestos, pero eso va con los impuestos. Cada uno tiene que poner para que el país funcione. Los argumentos más importantes que siempre se mencionan en este tipo de cosas con el tema de los impuestos es justamente la duda de las personas y la incredulidad con respecto a si es que van a subir los impuestos, que los impuestos sean efectivamente bien utilizados, porque claro, como nosotros somos un país bastante menos desarrollado que Francia, quedan siempre esas dudas, decían, ¿qué pasa? ¿nos van a subir los impuestos y a dónde va a pagar esa plata? ¿a qué bolsillos van a terminar parándose? Porque en el fondo siempre queda la duda, no nos queda muy claro si esos impuestos nos van a beneficiar finalmente o van a beneficiar a los mismos de siempre. Por eso, justamente, la necesidad de una nueva constitución que ponga las cosas a plano. Esas cosas hay que luchar por eso y hay que cambiar las cosas y eso de que rechazar sin argumento más que... Sin leer. Claro, exactamente, eso es algo súper irresponsable porque después te estáis quejando de que el país es injusto, que esto es lo otro, pero, o sea, hay que ser adultos y responsable en el momento que hay que cambiar las cosas, no puede seguir así. Vamos a ver si en Latinoamérica completamente está inmerso en toda la problemática que son las mismas generales para todos. Todos tienen los mismos problemas, todos tienen las mismas cosas, pero Chile es el único país que tiene la posibilidad de cambiarlo ahora. Dentro de todos los países, es una oportunidad grande. El mundo se está yendo hacia un lado muy oscuro, estamos volviendo a tiempos muy oscuros y el ejemplo de Chile es un ejemplo de optimismo y de esperanza. Y no se dan cuenta que no es solamente Chile, es el, incluso en Francia se están perdiendo ciertas cosas, ¿entiendes? Y esa tendencia al neoliberalismo, al ultraliberalismo, está en todas partes, incluso aquí. Entonces, el ejemplo que puede dar Chile de esperanza es a nivel mundial. Esa responsabilidad la tienen para ustedes, para sus hijos, pero también es algo que es para todos nosotros, porque hay que tirar para la solidaridad, hay que tirar para la ecología, hay que tirar hacia la luz, hacia la esperanza, y ustedes están en ese momento que lo pueden por lo menos lanzar algo. Y eso es para todo el planeta. Es súper fuerte lo que puede pasar en Chile. Súper importante. Sí, vamos a ver si es tan cierto que hay tanta gente que está por el rechazo. Claro, verdad, es verdad, eso es verdad que acá también yo lo vi con las elecciones que estaban todos los fachos a full con no sé cuánto pagan por los bots, no sé qué, tienen un sistema para pudrir todo el mundo y entonces todo el mundo se anda angustiando con cosas así horribles y me imagino que debe pasar lo mismo allá y que no se sabe a qué escala, realmente no se puede saber hasta las elecciones finalmente. Afortunadamente los bots no votan todavía. Menos mal. Todavía hay esperanza. Pero la esperanza es súper importante, estamos en un momento de la historia que es lo único que nos queda finalmente. Exacto. Y qué contradictorio y qué contradictorio es todo porque hay gente que se van a gloria bailando una cueca o una marinera pero no cuida sus patrimonios materiales que son los mismos cantantes, los mismos músicos y todo lo que rodea eso. Entonces es una contradicción vital. Entonces yo no sé si esta constitución porque yo estoy leyendo el borrador y no habla mucho de la música y del arte pero sí hay algunos cambios que van a transformar esas cosas pero todavía es un principio para cambio mucho más importante en general sobre todo en la base de la cultura. Es la base yo creo que de toda nación es para cambiar para modificar para mejorar hábitos inclusive que es de en todo sentido la persona que hace música se mejora del alma tiene otra tendencia los niños tienen acceso a otras cosas hoy día los niños no tienen acceso a eso en la parte musical las horas de música las horas de ¿cómo se llama? que se hace en la primaria o sea en general básica se está modificando por cosas más pragmáticas entonces necesitamos un cambio que sea también más arraigado hacia la cultura y eso sería bueno para todos nosotros Claro ahora también no creo que que todo se solucione de una y por lo menos hay que empezar con algo porque hay que empezar con algo hay que lanzar la primera esa energía esa dinámica y después las cosas se pueden ir mejorando pero hay que empezar con algo hay que lanzar esa dinámica es súper importante porque si uno se queda así sin moverse porque no es perfecto finalmente nada va a cambiar entonces todo va a ser así hay que empezar a cambiar y ir cambiando y ir cambiando y ir educando y ir comunicando también hay que hay que convencer hay que convencer de una forma positiva Oye, Borola y bueno para ir cerrando esa parte esa pequeña ventanita que se abrió dentro de la conversación independientemente de las realidades que podamos vivir tanto en Francia como en Chile ¿cómo te ves en el futuro? ¿dónde te ves en el futuro? ¿acá? ¿allá? no sé no lo sé la verdad la verdad es que no sé pero eso es algo que piensan mira mis hijos ya están creciendo les mostré al Cristóbal es mi más pequeño es mi conchito y bueno va a cumplir 17 todavía le faltan dos años de estudio para el baccalauréat que es como la prueba de aptitud después él quiere estudiar dibujo animación bueno no sé todavía igual lo mejor para él es estudiar acá porque aquí para empezar en animación hay una una escuela que o sea hay varias que tienen una una reputación mundial entonces claro si haces puedes ir a cualquier país del mundo y tienes pega entonces está mi último mi conchito pero no sé justamente ahora que están creciendo como que se me estaban abriendo los campos de posibilidades que no los tenía antes porque igual mis hijos tienen un papá francés se criaron acá entonces yo estaba como un poco obligada a estar acá y como que eso está evolucionando tengo a mi hijo Emiliano que estuvo que está en Chile ahora y que vuelve el 9 de junio y le encantó también le gusta acá pero como que para él también se le abrieron como posibilidades de poder ir allá el Cristóbal también quiere ir por lo menos un año a Chile para para estar ellos se sienten chilenos entonces es como está esa posibilidad pero ahora no sé ni cómo ni cuándo ni bueno se están como que se están abriendo las posibilidades y es algo que me da también a mi esperanza porque se te abre se te abren las perspectivas entonces es súper interesante pero no sé cómo porque es complicado también es duro ser artista en Chile y yo igual acá tengo un trabajo yo yo me yo vivo sola con mis tres hijos y tuve que asumirlos entonces con la música no era suficiente y yo acá tengo un trabajo un trabajo de oficina ¿cachai? hay un trabajo así que me permite justamente hacer la música que quiero porque me gusta porque pago el arriendo pago la comida pago el colegio pago todo lo que tengo que pagar y y esa libertad financiera me la da mi trabajo y me da esa libertad también artística de cantar lo que me da la gana y no sé cómo sería en Chile porque en Chile lo único que podría hacer es cantar y no sé si sería suficiente no sé porque no podría llegar a trabajar en un mundo completamente distinto yo conozco cómo funciona acá he trabajado todo mi vida acá entonces ir a una oficina allá en Chile no sé ni de cuál ni cómo no sé ni siquiera escribir una carta oficial en Chile lo hago acá todos los días en Francia pero no sé cómo se hace en Chile ¿entiendes? Sabemos que con lo y con lo con lo decidida que eres en unas semanas estaría liderando un equipo de trabajo aquí en Chile tranquilamente quizás no sé no sé pero son cosas que tendría que aprender pero estoy abierta a todas las posibilidades la verdad es que ahora se me están empezando a abrir esas posibilidades y tengo esas ganas también de ir a Chile es algo que pero lo importante es no estresarse ahí Aurora no estresarse con eso dejar que fluya todo si te vas para allá o te quedas sí sí pero me estoy abriendo me estoy abriendo me estoy abriendo también hay cosas que acá tengo a mi banda también de las Yemayá que son mis hermanas entonces tengo apego también son todas esas cosas que uno tiene que ir viendo también le tengo mucho apego a gente que está en Chile entonces es complicado o sea yo me crié con esa acá en francés se llama tener el culo entre dos sillas eso es como mi esencia toda mi vida tuve el culo entre dos sillas ¿entiendes? entonces es así eso es herencia 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 de los muchachos ¿qué parece? me imagino yo ¿herencia de qué? de los muchachos jaivas me imagino yo yo creo que es la herencia de cualquier exilio cualquier migración te hace eso te sientes no de ahí y no de allá no eres de aquí no eres de allá dice la canción eres de aquí eres de allá pero yo creo que también uno siente mucho que no es ni de aquí ni de allá entonces esa sensación yo sé que volviendo a Chile me va a pasar lo mismo porque me crié acá tengo también mejores amigos en Chile también pero también tengo muchos acá entonces siempre me va a faltar algo ¿entiendes? sí se complementa a los dos uno que vive que vive en el extranjero tiene el corazón dividido como dices tú entre dos sillas porque hay muchas cosas de corazón en ambos lados sí tienes razón oye Aurora ¿por qué no nos cuentas algo sobre Gemayaki? para mí es un tremendo proyecto es una tremenda está muy poco mira cómo le cambió la cara mira cómo le cambió la cara oye hay que hacerle justicia muchachos por favor a la gente que nos está yendo vean a la Gemayá son una fuerza de la naturaleza esas mujeres un tsunami cuéntanos cuéntanos sobre el proyecto para que la gente vaya conociendo un poco yo tenía cuando ingresé a la Gemayá creo que tenía 23 años y voy a cumplir 47 te dejo calcular va no yo creo que tenía menos de 23 y empezamos así haciendo cover y rápidamente empezamos a escribir nuestra primera canción y escribimos lo que pensamos lo que sentimos y es sobre todo una solidaridad increíble que tenemos con las chicas de la banda somos hermanas somos cuando una tiene un golpe duro tanto a las otras o sea estamos las unas por las otras es algo muy potente realmente muy potente que va mucho más allá de la música es algo humano es una aventura humana y bueno cuando empezó la pandemia en la semana el fin de semana antes de que cerraran todo festejamos nuestros 20 años pero en realidad ya eran 23 años juntas y ahora ya tocamos ya tocamos desde que pudimos volver a tocar pero ahora estamos preparando un concierto para el 17 de junio que es el día es el día después de mi cumpleaños yo voy a cumplir el 16 entonces va a ser un concierto donde pretendo festejar mi cumpleaños así pero de la forma más linda con mi con mis hermanas y también vamos a compartir el escenario con un grupo de mujeres que tocan mariachi música mariachi que se llaman arrieras entonces ellas son 10 músicas nosotras somos 12 incluso y vamos a tocar juntas también a 22 va a ser va a ser brutal va a ser brutal es un partido de fútbol completo con 22 11 por la no no va a ser va a ser increíble y ya tuvimos un ensayo con las chicas con las arrieras somos y fue uno siente esa fuerza de sororidad del amor del amor entre mujeres o sea del amor puro estoy hablando de estupideces de esa fuerza que tenemos las mujeres cuando estamos juntas es una cosa muy muy fuerte y estamos felices de compartir ese escenario con ellas y va a ser una tremenda fiesta va a ser algo muy fuerte si mira Aurora te quería comentar una cosa nosotros el viernes tuvimos un live nosotros los viernes estamos haciendo un live súper relajado nos tomamos un copetito conversamos y teníamos como invitado a Fernando Mecklenburg que es el audiovisualista de los jaibas que se ha hecho muy amigo de la comunidad muy simpático el hombre muy buena onda tenía temas nos estuvo conversando como dos horas no dejaba de hablar y tenía historias para contar para tirar para cualquier parte y durante ese live estuvo presente todo el live completo el Claudia Berchenko que pertenece a Allí y Mayá así que si nos estuvo ahí apoyando con su presencia nos estuvo viendo así que bueno le agradecemos a Claudia por haber estado con nosotros pero claro ya nos estamos acercando un poco a la gente a las chicas de Yemayá digamos desde nuestra humilde tribuna por lo menos ya llevamos dos de doce son increíbles no si son realmente ahí veo Yemayá la banda vamos si Marta Domingo también entró hace un rato si si mira es una aventura increíble y justamente hemos visto muchos grupos que se han formado que se han separado y nosotros estaremos mientras podamos estar vamos a estar y es un cariño te digo es una fuerza es una energía es una energía que se produce que que va más allá de todo y y el público en general lo siente mucho y hay muchas mujeres que vienen en el pub al principio nosotros pensábamos que iba a estar lleno de hombres así que para nosotras iba a ser súper fácil después coger lo que queráis nada los hombres no tienen miedo porque como se impresionan pero las mujeres como se identifican mucho con nosotras entonces tenemos muchas amigas nos hacemos muchas amigas en los conciertos seguimos todas solteras pero tenemos amigas yo creo que la música es la excusa la música para ustedes es la excusa porque hay algo más de fondo más potente que la misma música y esa anarquía que se transmite es producto de lo mismo no sé si la música sea la excusa la música es lo que se puede decir el denominador no sé cómo se dice en español pero común en una en una es lo que nos une porque somos todas completamente distintas tenemos edades completamente distintas también tenemos ponte tú vamos de 27 a 57 años entonces tenemos edades distintas somos distintas tenemos vidas distintas pero tenemos esa cosa en común que es el amor por la música por esa música y eso te permite te permite justamente acoger la diferencia y crear una fuerza con esa diferencia es algo es súper impactante pero es la música realmente la que nos une bueno también hablamos en los ensayos también conversamos copuchamos un poco pero no tanto cada vez menos cada vez menos aurora y en ese sentido y ligado un poco con lo que hablabas recién de esta de esta posibilidad incierta de venirse a vivir a Chile pero decías yo aquí en Francia tengo mi trabajo que me mantiene que me paga mis necesidades y en Chile no sé que sería sería solamente tendría que vivir de la música y no sé si es tan tan factible yo me acuerdo que en la última entrevista bueno la única entrevista que tuviste con lo que tú comentabas porque transmitía el amor que hay en Chile por tu persona tú decías pero en el fondo del amor no se vive porque decías tú yo he tratado muchas veces de llevar que sea en ese momento a llamar ya la banda y no hay ningún productor que se haya atrevido exactamente y sigue siendo así todavía no hay alguien que diga yo no porque imagínate el costo o sea el costo para pagar 12 pasajes estamos hablando de yo creo 24.000 euros solamente de pasaje ¿entiendes? entonces es un presupuesto es complicado ahora no sé como tampoco yo he tenido la energía para organizar eso porque hay que encontrar no sé cuántos conciertos conciertos bien pagados no tengo los contactos hay gente que dice 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 pero hay que hacer no hay que decir es algo que las cosas no se hacen diciéndose las cosas se hacen haciéndose y nadie nadie se ha lanzado con eso entonces yo lo podría o sea también es algo pero es mucha energía y mucha plata y yo ya he gastado mucha plata mucha plata que no he invertido en mi familia que no he invertido en o sea por la música he gastado mucha plata que tuve que poner yo misma y después he estado en la mierda económicamente durante no sé cuánto tiempo y ese es un riesgo que yo hago tomar a mi familia ¿entiendes? claro y es un sacrificio y tampoco puedo sacrificarlos tanto porque porque no es no es justo ¿entiendes? exacto y no soy productora no soy productora pero yo cuando quiero algo hago todo para que eso se realice y y es complicado es complicado y y no puedo estar con dos proyectos o sea ahí directamente es imposible ¿entiendes? entonces si me las tengo que jugar tendría que ser algo muy o sea es complicado y no he encontrado a nadie que realmente todo el mundo me dice sí sería genial pero nadie nadie nos propone nada tampoco entonces como ¿entiendes? nada concreto y y y y es verdad nos encantaría nosotras ir a tocar a Chile o sea es un sueño ir con las chicas a Chile pero ¿cómo? ¿cómo lo hacemos? ¿entiendes? es complicado pero es un sueño y es un sueño que tenemos desde hace mucho tiempo con Claudia es algo o sea tendríamos que pagarnos un psicólogo después de la gira porque para nosotros sería una cosa tan fuerte que claro con psiquiatra con remedio no sé pero va a ser algo muy fuerte para nosotras nosotros estuvimos tocando en el África estuvimos tocando en Noruega en Berlín en lugares así pero ir a tu propia tierra a cantar tus canciones cosas que que son fuertes para ti en tu tierra con gente que entiende lo que estás cantando porque nosotros cantamos en español y allá la gente va a entender lo que estamos diciendo todo eso fuimos a cantar a Zaragoza pero no a Zaragoza la ciudad la ciudad de Marta Marta domingo y era su ciudad y fuimos a tocar allá y para ella fue algo muy fuerte es lo mismo que nos pasaría con Claudia de poder ir a hacer lo mismo a Chile pero es una mega aventura es una mega aventura y para eso no sé un gran charco de golpe así es pero no significa que no se pueda hacer significa que todavía no se va a hacer exacto significa que hay un momento que habrá que hacerse violencia y hacerlo pero eso va a tomar mucha energía mucho tiempo mucha plata y es algo que tenemos igual en mente yo creo que con Claudia hay un momento que vamos a tener que hacerlo pero eso pide es una inversión enorme a nivel de muchas cosas y no es fácil y no es fácil exacto porque todo con Claudia es una autoproducción lo que yo hago con el surmestizo es pura autoproducción entonces no tenemos estructura no tenemos productor no tenemos a nadie ¿entiendes? nosotras tenemos que ir aprendiendo ¿ves? cómo se van haciendo las cosas cómo se pide esto cómo se hace lo otro todo lo tenemos que ir aprendiendo porque es así yo cuando saqué el disco tuve que ir a pedirle los permisos a los sellos que no me contestaban que tenía que volver a pedir y mandar y sigue y sigue y sigue y se demoró diez meses ¿entiendes? porque no tengo productora porque no soy una profesional y todo fue así logré pasar en la radio más importante acá en Francia pero fue un golpe de suerte fue un milagro ¿ves? y lo he intentado no tengo o sea todo es súper complicado cuando no estás en el ámbito cuando no estás con profesionales el circuito cuando no tienes el circuito cuando no tienes el profesional que ya está el sello ponte tú nosotros no tenemos sello tampoco yo no tengo sello el contacto preciso o sea tengo un sello digital en Chile pero es súper complicado entonces todo eso son cosas que son es un trabajo inmenso inmenso pero efectivamente lo queremos hacer y yo creo que un día lo haremos pero para eso hay que hay que ponerle mucho coloque exacto yo también creo que va a salir adelante Aurora una consulta ahora que tú vas a estar por febrero por Chile preguntan ¿en qué fecha aproximadamente y en qué ciudad vas a estar? porque en realidad son seis meses ahora aquí a fin de años mira yo estuve pensando ah estuve pensando ahí estuve pensando bueno obviamente habría Santiago me gustaría ir a tocar a Concepción porque estoy mirando yo tengo la página pro del Spotify y voy viendo la ciudad donde más nos escuchan y la segunda ciudad después de de Santiago es Santiago así que estoy súper claro vamos mi concept tenemos que ir claro a la ciudad donde yo encuentro que sería lo más justo y bueno ahora es lo que digo yo ahora hay que ver quién quién va a querer quién va a querer de nosotros también eso es otro punto pero pero por el momento sería justo ir a la ciudad donde tenemos más escucha digo yo es lo lógico Aurora tú estabas comentando hace unos pocos minutos antes sobre la apertura que se te está generando con la idea de repente de venirte a Chile una potencialidad relatando eso al ámbito musical ¿cómo piensas tú que se puede estar generando se está generando efectivamente alguna apertura con respecto a la posibilidad de hacer nuevas canciones como el segundo disco ¿cómo viene pensado? ¿hay posibilidades de hacer algunas variaciones de incluir no sé pensar en colaboraciones pensar en en algún ritmo que sea a lo mejor un poco distinto a lo que nos encontramos con el primer disco ¿cómo ves ese futuro? eso que viene ahora todo está todo está abierto yo creo que hay que hacer las cosas como uno las siente y claro ahora yo estoy escribiendo una segunda canción que tengo que avanzar y hay que estar abierto a todo a todas las posibilidades pero tiene que ser tiene que tener una razón yo no voy a buscar la colaboración ponte tú para ser honesta porque porque me va a generar audición o sea auditoría no sé cómo se dice o sea público no yo no voy a funcionar así yo funciono porque en francés se dice un coup de coeur un coup de coeur es un golpe de corazón yo funciono toda mi vida la he hecho con puros golpes de corazón y y pretendo hacerlo así si tengo un golpe de corazón con alguien va a ser pero no lo voy a hacer porque hay que hacerlo eso no eso no es mi manera no es mi manera bueno si necesitas a alguien si necesitas a alguien el pumpo ya sabes vas a tener que pelearte con el Sebastián Quesada lo siento puede ser tu como se llama tu proyección en Sudamérica no si Sebastián me lo rapto y lo llevo a Chile eso todavía no se lo he dicho pero lo voy a hablar con él sí sí pero tú ya lo tienes decidido se lo vas a comunicar mira lo que pasa es que cuando lo invitamos al disco lo que él aportó en el disco el sonido que él aportó y que fueron dos temas hizo bombo nomás en dos temas pero yo lo conozco como músico cuando tú sabes lo que él puede aportar y cuando le propuse hacer la gira fue pero para él un así como una generosidad fue así obvio sí estaba súper dispuesto e incluso vamos a ensayar en su en su sala de conservatorio o sea al tiro abre se abrió entero y le gusta también ese proyecto porque es una música que a él también se acerca a sus raíces ¿entiendes? entonces es algo que también tiene un sentido para él ¿entiendes? y cuando tú vives lejos de tu país y que estás haciendo otro tipo de música él también está mucho en la música cubana pero él también es chileno entonces cuando un proyecto que se acerca a tus raíces cuando tú estás desracinado es algo muy fuerte tiene una una no creo que la gente que vive en Chile se pueda dar cuenta de eso en realidad porque para nosotros es algo tiene una 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 importancia es mucho más fuerte porque sentimos que estamos lejos que somos que formamos parte de algo y que no estamos entonces esas raíces cuando tú puedes vivirlas cantarlas tocarlas es algo muy fuerte cuando estás lejos entonces yo creo que eso también yo creo que como Sebastián le pasa lo mismo que a mí es algo que que nos da un tenemos una como un afecto a todo eso que que es más más fuerte que los otros porque los otros no se dan cuenta de eso no viven lo mismo es como que el círculo se te cierra en ese sentido o sea hacer la composición la parte musical pero hacerlo en el país donde uno se está inspirando es cerrar el círculo justamente a la la composición y es lo o sea las raíces son las raíces tú donde estés tus raíces son tus raíces y es tu identidad imagínate que mi hijo está en Chile y me dijo por fin encontré mi identidad latino europea porque mi hijo se siente así y a Chile le permitió sentir encontrarse a él él imagínate nació en Francia su papá francés su pasaporte francés pero su mamá es chilena y su mamá siempre yo le hablé español desde que nació y no español le hablo chileno y le digo garabatos y todo eso él se crió con eso y iba de vez en cuando a Chile pero ahora está solo en Chile está por tres meses y encontró su identidad ¿entiendes? entonces es algo es súper fuerte y imagínate nosotros que nosotros nacimos allá y nos fuimos chicos él ni siquiera él nació acá pero incluso naciendo acá se siente de allá nosotros nos fuimos ¿entiendes? y y y nos criamos acá pero naciendo allá entonces es algo súper fuerte es como el Oscar Castro hablaba de de que Francia era su su madre adoptiva y y y que Chile era su madre biológica ¿entiendes? hay una cosa súper fuerte entonces la música claro para serte honesta la música para mí son mis raíces yo me siento chilena pero esa música va a Maya de Chile ¿ves? va a Perú va a Argentina y para mí eso es la latinoamericana ya porque uno uno también se cría con ese mito bolivariano de lo que es América Latina ¿entiendes? son países distintos pero Latinoamérica es algo es un es un continente increíble y y uno también se va se va acercando a toda esa cultura y es verdad que los jaibas también a mí me transmitieron y los quilapayún también tenían eso de tener esos ritmos que no eran solamente chilenos tienen millones de ritmos que son de todos los otros países y nosotros nos criamos con eso y eso es lo que escuchábamos cuando éramos chicos viviendo en un país donde la música es completamente distinta nosotros nos criamos yo no escuchaba música en mi casa la música que se escuchaba en mi casa eran los estallos de los jaibas era la música en vivo entonces yo me crié con eso esos son mis referentes culturales ¿entiendes? no tengo los referentes tampoco de alguien que se crió en Chile yo tengo mi referente cultural son los jaibas y los jaibas tocaban todos esos ritmos entonces todos esos ritmos son los que los que son mi identidad mi raíz cultural ¿entiendes? con eso nos criamos entonces eso es lo que y agrega y agrégale agrégale a Aurora que cuando uno vive en el extranjero sobre todo en Europa tus conocidos son gente de Latinoamérica digámoslo así que todos nos juntamos porque tenemos una identidad muy parecida tenemos un humor muy parecido entonces empiezas a escuchar la música de tu compañero del costado y ya pasas en parte de ti de tu playlist de vida de vida sí ahora para mí va más allá de eso porque yo llegué a Francia tenía dos años y fui al colegio entré al colegio en el primer año de clase ¿entiendes? y a mí me tocó que para los franceses yo soy oscura y me tocó que en los colegios acá en Francia están los africanos los del norte los africanos de los países negro africanos los países que se dicen árabes pero que son son los países del Magreb y esos eran mis compañeros también habían portugueses habían italianos y belgas pero había muchos que eran de África y entonces yo también me crié con esos compañeros y yo cuando era un poco más grande íbamos a la casa de una amiga a bailar música africana ¿entiendes? entonces eso también se te va agregando y también nos parecemos muchos yo cuando fuimos con las Yemayá justamente a Casablanca Marruecos yo quise ir a comprar al sur a la feria y los tipos me hablaban árabe en la calle me hablaban árabe me veían cara de marroquí y yo los miraba y decía oye se ven como los chilenos ¿entiendes? entonces hay parecidos así súper fuertes que nada que ver pero yo estaba en la calle ellos pensaban que yo era marroquí y yo los miraba oye son como los chilenos se parecen a los chilenos o sea estoy en Chile pero con otros colores o sea las casas son distintas todo es distinto pero la gente se ve igual y la misma onda buena onda te hablan entonces es algo que también se va cuando tú llegas chico también te vas sobre todo en Francia tenemos la suerte de tener tanta gente de tantos países que uno también va conociendo a esa gente y uno conoce los ritmos de eso tú sabes cuando ellos hacen el ramadán los amigos que son musulmanes tú sabes cómo funcionan ellos que no pueden tomar agua cuando van a hacer deporte en verano porque están en pleno ramadán pero los pobres están haciendo o sea tú conoces todo eso tú creces con todo eso entonces es una cosa que se va que se va sumando y tú vas viendo también cómo nos vamos pareciendo con gente nada que ver de otro continente pero que finalmente cuando tú miras un mapa del mundo América y África estaban pegados entonces es algo súper fuerte Así es Interesante Buenas noches Insistiendo un poco en la pregunta de Tuco complementándola sobre este segundo disco que de alguna forma empieza a asomarse nosotros hemos escuchado varias veces que los artistas dicen yo tengo una idea en la cabeza pero al final las canciones mandan como que las canciones tienen vida de alguna forma vida propia nacen cuando tienen que nacer y tú ya tienes nos comentabas que tienes un tema que ya está escrito y ahora estás escribiendo el segundo quiero que te están diciendo estas canciones insistiendo un poco en la pregunta de Tuco Mira yo estoy haciendo un proceso estoy haciendo un proceso estoy haciendo un proceso personal de de evolución estaría bueno ya y lo que me pasa es que soy una persona extremadamente muy pudorosa con mis sentimientos y ahora estoy escribiendo sobre lo que siento ¿entiendes? y entonces es algo nuevo para mí y tampoco quiero que sea la hueá no sé lo que me pasó al teléfono no quiero que sea muy cebollento tampoco tal vez no quiero que sea ridículo pero estoy en ese proceso de abrirme abrir mi corazón y la canción que estoy escribiendo ahora cuando tengo una canción que le estoy escribiendo a mis hijos tengo tengo tres hijos y tres hijos que la vida me las dio de una manera cada uno completamente distinta y yo los quiero o sea soy mamá los quiero más que más que todo pero nunca he logrado expresar cuánto los quiero ¿entiendes? me ocupo de ellos los quiero o sea los escucho los hueveo soy buena para las tallas entonces les echo tallas ellos también me echan tallas les digo ponte tú cuando chicos les llamaba los bichos ahora bitches porque están buenos para la moda y entonces como que todas las palabras de amor siempre o les digo gordo les digo gordo guatón las palabras de amor que siempre o poroto bueno porotito eso es cuando los ve en la ecografía yo creo que muchas mamás llaman a sus hijos porotito y es como nunca se los dije con palabras positivas finalmente ¿entiendes? como que era tan ridículo era tan fuerte el amor que si le ponía palabras bonitas era demasiado patético ¿entiendes? no sé si es complicado hay pocas veces que yo entiendo lo que quiero decir entonces esta canción ponte tú va a ser una canción que tengo mi hija es una mi hija adoptiva no salió de mi vientre es mi hija adoptiva pero ella me eligió ella eligió ser mi hija perdió a su mamá cuando tenía 10 años y ella decidió cuando yo me separé de su papá se vino a vivir conmigo ella lo decidió y y y desde que tiene 10 años que vive conmigo y ahora tiene 25 ella me eligió a mí el Emiliano yo lo quise tener quise tenerlo paré de la pastilla tenía nombre cuando ya estaba embarazada de 3 meses era Emiliano y el Cristóbal quedé embarazada con pastilla no estaba calculado él quiso llegar entonces ves son las tres maneras distintas de ser mamá tengo la suerte de haberla vivido con ellos tres y y no nunca he logrado expresarles eso como con palabras tampoco no sé si existen palabras que lleguen a ese a ese nivel de amor pero es lo que estoy intentando igual está muy difícil esta canción porque no encuentro todavía las palabras justas pero estoy en ese proceso estoy en un proceso personal de evolución y se nota que y se nota que te está haciendo perdón te está haciendo volcar tus sentimientos más íntimos o sea que a lo mejor como tú estás diciendo no estás acostumbrada a eso y eso es un proceso me imagino también de un autodescubrimiento o o de llegar de evolución yo pienso más de evolución porque yo soy una persona que siempre tuve que ser fuerte y y aprender a a ser fuerte a defenderte a a ser fuerte no más la vida también elegir no elegir el camino más simple o sea separarse y quedarse sola con tres hijos no es lo más simple que hay en la vida cuando cuando uno quiere estar tranquila trabajando teniendo niños chicos siguiendo iba a los ensayos tenía conciertos tenía mi trabajo tenía los niños o sea todo eso han sido cosas que han sido no muy fáciles y siempre aperrando y con humor siempre con humor pero uno va ocultando las cosas lo que tú sientes cuando te sientes débil cuando te sientes ahora ponte tú tuve una operación que antes de la operación estuve una semana una semana entera escuchando Arauco tiene una pena en look llorando escuchando la voz de mi papá una semana y pasa que después termina la urgencia y me dijeron que me iban a operar de urgencia me sacaron la vesícula no es nada grave pero mi cuerpo una semana antes sintió que estaba vulnerable y necesité a mi papá y yo perdí mi papá cuando tenía 27 años y bueno como cualquier persona uno está triste y todo pero yo me sentía fuerte cuando perdí a mi papá sentí que yo tenía que ser la fuerte y ahí necesité a mi papá tuve una semana con una mierda y bueno después me operaron después estuve con dolores estuve todo un proceso así físico y yo creo que eso también me ha me empezó a abrir cosas cosas que y ahora acabo de aprender que la vesícula es la es el órgano de la decisión y yo toda mi vida tuve que decidir cosas importantes decidir decidir y ahora decidí tanto que me tuvieron que sacar la vesícula entonces estoy en todo un proceso claro yo creo personal de evolución yo pienso que es una una oportunidad para mí de quizás soltar un poco la armura y el escudo la espada porque siempre me sentí como una guerrera y ahora quizás llegó la hora de evolucionar hacia aceptar esa vulnerabilidad de aceptar que uno tiene esos momentos de que no eres tan fuerte que no lo eres que tus hijos te tienen que ayudar a ponerte el churrín o sea estás a ese nivel de que tú te ocupas de ello y un día ya no eres nada entonces todo ese es un proceso yo creo que hay que tomarlo o sea yo lo estoy tomando por el lado positivo en que llegó la hora yo creo de abrirme de abrirme de ese pudor que tenía era yo creo más bien miedo o una defensa ¿entiendes? entonces ahora llegó la hora de no defenderme más entonces oye Aurora y podemos y podemos pensar que este disco que viene es un poco más íntimo más desvergonzado más íntimo creo que sean puras canciones mías tampoco porque somos un grupo pero yo estoy en este momento de mi vida que estoy con esa necesidad de expresar ahora si las canciones son malas y las canciones que escribo salen malas o sea o se pueden mejorar o no estarán pero pero es lo que yo estoy estoy pasando es que es muy raro que una canción que se hace de corazón salga mal es que soy exigente al nivel de la melodía si la melodía no me gusta si la melodía es cursi si bueno soy exigente entonces si no me gusta no me gusta y hay cosas que hago que no me gustan es complicado por eso así como tu papá que como nos decía Mecle que era el primero en llegar a la prueba de sonido y el último en irse exigente es importante porque como lo dijo una vez si lo voy a hacer hazlo bien claro pero yo encuentro que claro va a ser más íntimo en el sentido que claro que yo estoy cambiando yo estoy evolucionando y bueno está bien lo asumo hay que asumir las cosas en realidad pero ahora yo estoy en ese proceso y bueno está bien llegar a ser sabio en un momento de la vida porque ya me estoy acercando a las 50 y estaría bueno es importante sí pero eso en términos personales porque en términos artísticos tenés una carrera por delante tremenda digamos que estás partiendo entre comillas sí 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 eso es lo más loco que sabes que yo nunca a mí me gusta cantar eso es lo que me gusta ¿entiendes? como que con las Yemayat ya tenía la suerte de cantar lo que pienso porque ahí escribo mis canciones y digo lo que pienso pero lo que lo que uno piensa no es lo que uno siente es completamente distinto y ahora claro es como ahora estoy entrando en ese proceso pero tampoco no es lo que o sea yo soy cantante yo me siento más como cantante no me siento no me siento autora porque no soy muy poética me gusta leer pero no soy poética soy de la tierra yo soy del ritmo soy de otras cosas no tengo esa me impresionan Ponte Tucha Buca Granda como autora me fascinan sus letras porque es como ella como que pinta con palabras y yo veo imágenes ¿entiendes? sin necesidad de tener palabras bellas en sí pero su forma de escribir me aporta eso y yo no siento que yo como como no me siento autora porque no encuentro que lo que yo escribo sea bonito hasta aquí siempre pensaba lo que escribía lo que yo pensaba entonces era más como algo político algo como un poco de indignación ¿ves? cosas así entonces no era bonito ahora tampoco pienso que tengo esa capacidad de escribir bonito no me siento esa esa fibra a mí lo tiene pero eso es relativo pues eso es relativo tal vez pero en todos casos no es algo que no me digo oh puta que lindo lo que escribí nunca sentí eso pero sí he sentido oh que bonito lo que canté porque ahora llegué por fin a a a a querer lo que o sea a quererme como cantante porque tampoco ha sido evidente la primera vez que escuché mi voz yo lloré porque la encontré fea porque no era femenina era ronca era y era chica de haber tenido como unos ocho años y era fea mi voz no era una voz bonita de niñita y y me costó mucho tiempo que me gustara mi voz ahora después en mi manera de cantar soy muy sobria entonces al principio encontré que era muy fome cuando cantaba ahora con este disco por fin encontré que logré cantar con una voz grave pero con una sensualidad que logré con la con la con mis años de canto encontré para mí a mi gusto que tengo una voz grave pero que logré tener una sensualidad que no tenía antes no 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 encontraba que era como ahora como con ese disco por lo menos siento eso y es un muy gran logro para mí porque tengo 47 años y empecé a cantar a los 15 entonces hace rato que estoy intentando y ahora por fin siento que logré ese color ese sonido que es el que me gusta es lo mejor que yo puedo hacer con mi voz porque es la mía ¿entiendes? no es una voz común no es un tipo de voz común entonces no hay muchas cosas que claro está Mercedes Sosa que canta grave y está boca grande ¿entiendes? no hay tantas cantantes que cantan con voz grave y y y no es fácil entonces ahora como que logré eso ahora voy a abrir mi corazón pero bueno quizás un día voy a decir oh qué bonito esta letra no sé pero por el momento no me surge así por el momento el hecho de poder cantar una melodía bonita con un ritmo sabroso que 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 sea como un masaje para la para la para la garganta para la boca ya con eso me yo estoy feliz no necesito tanto más perfecto sí bueno ya hemos pasado un buen rato ya me imagino que vamos a estar cerrando un poco la conversación porque queremos dejarte descansar ya son más de la una de la mañana en Francia se ha pasado el tiempo volando sí y bueno y recordando un poco para que la gente que no no estuvo desde el principio y contarles que bueno Aurora está a las puertas de hacer su gira europea ¿cuándo parte la gira Aurora? el 3 de julio 3 de julio parte el 3 de julio y va a ser buenito yo creo que vamos a manda fotos manda fotos manda fotos vamos a mandar video y mira y la preparación eso ah sí quiero agregar esto que la preparación de la gira yo sé tú Tuco que lo estás sufriendo porque el timing no está bueno pero toda la parte de promoción de los conciertos va a ser un trabajo increíble que están haciendo el que hizo el dibujo y la el dibujo la portada y el dibujo del disco es mi hermano Micael que es un artista increíble un pintor mira, mira, mira ábrelo ábrelo no tenía cerrado no, no, no inmaculado no, cómo si ya, entonces esa parte interior es un dibujo que mi hermano escuchando el disco sintió sintió es lo que sentía con el disco con todo el proyecto musical él vio ahí hay ADN hay hay un colibrí hay bueno la gente que tiene el disco no más lo puede saber y vamos a hacer todo un trabajo de animación de este dibujo con un tema que vamos a elegir y eso es lo que vamos a a lanzar justo antes de los conciertos y antes también vamos a hacer otra animación que las va a hacer entonces ese dibujo es del Mijael y la animación la hace Merlin Pardo que es un otro gran artista que tengo la suerte de tener como como uno de mis mejores amigos si no es el mejor mi mejor amigo y ahora estamos preparando como un cartel animado que ya habíamos hecho para la gira del 2019 pero que vamos a modificar para promover todos los conciertos entonces todo el trabajo es algo holístico es una cosa general que está la música está el sonido está el disco pero también todo el trabajo gráfico es algo que va hacia esa elegancia hacia un cierto nivel de existencia y que es muy importante para mí que sea así y tengo la suerte de tener esos artistas que son increíbles y que están haciendo un trabajo increíble así que va pronto vamos a empezar a compartir esas cosas para promover ahora bueno el público que está en Chile tiene que esperar un poco más pero todos los que están aquí en Europa que aprovechen porque va a ser va a estar bueno va a estar bueno no te creas Aurora mira que hay gente acá en Chile que va a estar pendiente de todos los pasos que empieces a dar así es que acá Paneo Almi también va a estar ayudando a promover cualquier cosa cualquier evento o cualquier actividad que se genere allá así que eso va a servir por lo menos para que los muchachos que están siempre con nosotros que son los incondicionales puedan saber de primera fuente lo que está pasando contigo que bueno que manda también mi idea los backstage que está pasando detrás con Malina con Aurora los voy a tener flacos estupendos porque van a llegar crisis económica entre mi familia y los cinco vamos a comer ensaladitas cero carne vamos a estar todos flacos estupendos no voy a ser nunca músico así estamos claros somos dos es autoproducción es lo que hay a la suerte de la olla es lo que hay así es la vida bueno y además vamos a estar todos atentos a ver si se produce ese famoso encuentro finalmente oye sí imagínate es capaz de todo es capaz de no estar pero por eso se levantan a esta hora que son las 19.26 las apuestas porque sí o porque no quien dice que sí que llega y quien dice que no que no llega no oye ahí vamos a vamos a tener un encargado de que se hace el fresco nomás pero va a tener que trabajar un poco en el trabajo de la gira porque yo ya lo di todo yo ya creo que más no puedo así que hay un momento en que va a tener que responsabilizarse de asegurarse que pase bien la cosa ya sabes anda por ahí yo creo que en mi vida nunca tuve que ponerle tanto color para que algo funcione y en este momento de mi vida que te lo juro que todavía me duele todavía me está doliendo y y necesito ayuda ya ya llegué a no estoy todavía en el colapso pero necesito necesito que que me tome o sea gestionarlo todo es demasiado y fue mucho fue mucho y y muchas preocupaciones mucha energía y ahora que ya están comprados los pasajes que van a llegar que necesito y yo voy a seguir trabajando ah sí porque yo voy a seguir trabajando mientras que voy a ir a ensayar voy a ir a trabajar a tocar a trabajar a ensayar a trabajar a tocar va a ser va a ser muy intenso entonces necesito que me apoyen con toda la parte con todo el resto porque ya llego al límite o sea no estoy en la mejor forma de perdí no sé cuántos kilos bueno no hay mal que por bien no venga al mismo tiempo pero no estoy al máximo de lo que físicamente entonces va a ser muy intenso y como no estoy ya en un buen estado no sé en qué chuche voy a quedar bueno pero tú descansa 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 la responsabilidad de la otra persona ahora tú descansa mentalmente no lo escuchen no lo escuchen mira por lo menos paneo army se está boñando con un integrante alguna sí sí el integrante que viene a pechugar porque te lo juro que ya eso eso no y lo peor es que no te digo o sea prefiero decirte avisarte al tiro vamos a tener que ir en metro en transporte con los instrumentos con el equipo va a ser fenomenal no a picar la piedra nomás a picar la piedra oye quiere hacer algo a pescado comerse un lugar a otro te lo juro que esta producción va a ser la más fúbulosa está más bizarro vamos a ir en metro a tocar no pero ¿quién no la ha hecho así hoy Aurora? ¿quién no la ha hecho así en metro? no solamente con la guitarra con el equipo con las luces con las luces el contrabajo el contrabajo la tuba perdón bueno como los jaibas que se iban de Zárate a Buenos Aires llevan el piano con rueda ah no se iba a hacer fabuloso lo juro y con el chuguito nomás oye y espérate que el cruce de Barcelona a Palma de Mallorca a Nago con el chumento yo misma me tomé un crédito para pagar los pasajes por eso vamos a comer lechuga durante cuatro meses porque ah no pero estoy estoy sacando un pantallazo para para establecer el antes y después voy a sacar otro para el después con usted el grupo de faméricos que viene desde Francia y no se chiste no se ríen porque se pueden volar así que por favor claro vamos a estar flacos pero el sonido va a estar increíble pero eso también es la finalidad total es que es mejor ser más flacos me pueden pagar con dinero con alimentos perecibles como las camas son limitadas más flacos más cabemos las camas también también ya me chico yo me voy ya arranca anda hacerte un asado al toque el tiempo el tiempo anda hacerte un asado al toque más vale reírse de las cosas pero no va a ser genial yo creo que esta gira va a ser histórica así es por lo mismo videos videos hoy está veniendo el hígado día 23 hemos divisado a 20 23 oye si nos vamos a tener que hacer como en las dietas cachai día 1 día 2 va a ser muy chistoso yo me anticipo en los hechos ya sé cómo hacer oye genial te vamos a mandar videos te vamos a mandar videos la gente que le encanta mandar fotos de los platos también mira así va a llegar el blanco y negro día 1 empieza la dieta no lo vamos a hacer genial no lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer bien eso sí sí bueno ya Aurora te vamos a ir liberando porque es súper tarde por allá te agradezco sí a título te agradezco ahora que sé que nos van a apoyar a apoyar cabro y no es chiste a apoyar cabro y no es chiste sopa china nos vamos a dar aviso a toda la gente y familiares amigos que tengan que viven por Europa cerca de Francia para que tengamos ya la fecha y así invitar a las personas que viven cerca para que también ahí coopere te lo juro que ya ahora estoy hablándole a toda la gente hasta la que no conozco no pero compra tu entrada ahora porque hay hasta un lugar que si no se reserva antes son capaces de cancelar entonces ahora estoy así toda la gente que veo ahora la amenazo compra tu entrada hay que lograrlo sí, sí, sí con la amenaza lo que sea y así ya no tengo ego ya no tengo ego esa cosa ya no existe ahora hay que llenarlo más Aurora está Chancomana ahí en el chat está escribiendo y dice pidan asesoría a los 33 buena idea para sobrevivir no para que nos lleven ya sé cómo se va a llamar el segundo álbum para que nos lleven a Bogotá para que nos lleven la canción de la película claro oye ya sé ya sé cómo se va a llamar el segundo álbum se va a llamar lechuga bueno ahí precisamente Chanco tiene mucha no lechuguita lechuguita claro lechuguita tiene sí, está buena la idea ya ya mira la verdad te agradecemos como Paneo Army por tu disposición por tu buena onda por tu ya me doy por tu sentido la sesión de abnominar está bien está bien está bien sí eso va por cuenta de la casa y bueno desearte el mayor éxito con todo lo que se viene que bueno se viene un periodo bien intenso por no decirlo tremendo pero que claro se ve que va a ser algo súper interesante histórico tal vez como dices tú va a ser histórico sí y va a quedar el testimonio de eso finalmente que eso va a ser lo más lo más chistoso lo más va a quedar para la postería finalmente va a quedar para la postería de todas maneras sí así que bueno agradecerle también a los chicos Tuga obviamente Fabián y a los muchachos que están en el chat por la disposición por la buena onda por estar ahí siempre los mismos que están ahí también llévanos a Lima cuando en serio si quieres llevarnos un fin de semana a Lima vamos en serio ya si no te la podías llevar pelar pues Fabián sí pues no pues acá andamos en metro igual la sumó si me pasa una bicicleta mejor con bicicleta mejor aún pero metro también lo vamos a conversar ahí con el con el hombre sí sería bueno acá sería muy bueno aprovechar de recordarles que tenemos la cuenta paneo army para los que no nos están siguiendo todavía que nos busquen ahí y nos sigan exactamente ya pues nos despedimos muchas gracias un poco más que eso aurora muchas suertes muchas gracias a los que nos escucharon a los tres y medio que nos escucharon no estoy no 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 a los cuatro entre tú y yo entre tú y yo hacemos otra persona yo soy Géminis tú y con su persona por lo menos dos personas ademo yo soy Tauro yo soy Tauro y soy el doble de Luis Miguel próximamente voy a ser el triple no yo próximamente voy a ser el triple de Luis Miguel así como voy vente para la gira vente para la gira sí unos meses me voy unos meses para la gira ya para llegar flaquito sí sí transparente debe quedar mi bebé quiere comer una lechuga en 10 años ya pues estamos después un fuerte abrazo un abrazo gracias por estar acá con nosotros y gracias a la gente del chat por su apoyo constante y permanente se les agradece un montón muchos besitos a todos un saludo y vamos a estar conversando para la vuelta para después nos tienes que contar para hacer un directo para hacer un directo siempre no sí hay posibilidad de encontrar está leyendo los comentarios que puso mira Carolina me dice te comen fallado me tiran a la parrilla con la manzana en la boca con la manzana en la boca ya chicos ya niños ya Aurora que estén muy bien que después no me voy a poder dormir toda la noche descansa muchas gracias nos vemos chao que estén muy bien chao 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 chao